Hola con todos, mi nombre es Leonardo Armijos, soy docente de inglés de una institución fisco-misional. Mi definición con respecto al currículo, considero que es un plan de estudios integral que abarca todos los elementos que deben ser enseñados y aprendidos en un contexto educativo. Incluye los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las metodologías de enseñanza, las actividades didácticas, los recursos educativos y los criterios de evaluación. Soy docente de inglés que trabaja con estudiantes de educación general básica y para mí contextualizar el currículo significa adaptar y aplicar los contenidos y metodologías que establecen en el currículo a las necesidades, intereses y características específicas de los estudiantes y también del entorno en el que se enseña. Esto implica ciertos aspectos como conocer el contexto de los estudiantes, seleccionar y adaptar contenidos, utilizar metodologías participativas, asimismo una evaluación formativa y que sea continua, y finalmente incorporar recursos locales y tecnológicos. Puedo concluir que al contextualizar el currículo en el salón de clases, el docente de cualquier masteria, no solo de inglés, debe asegurar que los contenidos sean pertinentes y accesibles para todos los estudiantes, sino que también facilita un aprendizaje más efectivo y motivador alineado con las realidades y necesidades de los alumnos de la educación general básica.